Ayer domingo, un domingo que no estuvo para nada lindo el clima, nubulado, mucho pero mucho frío, pero nada de eso impidió que se juegue una nueva fecha del campeonato de apertura de la Liga Esperancina de Fútbol. Vamos a hablar, en este caso, de Argentino y de Central, porque más adelante estaremos hablando del Depor, compartiendo las imágenes de lo que pasó ayer en San Carlos Sur. Ahora vamos a hablar de esta fecha 9, de apertura con victoria de Central y de Argentino. En realidad ganaron los 3 equipos de San Carlos, algo que solamente sucedió en la cuarta fecha de este campeonato, en lo que va del año, solamente sucedió ahí, donde también en esa oportunidad habían ganado los 3 equipos de San Carlos, en este caso volvió a suceder y realmente los 3 están muy bien. Dos de ellos ya han clasificado los play-offs, que son Central y Argentino, el Depor está ahí en la espera. Arrancamos por Central, que no solamente ganó, sino que se convirtió en el nuevo líder del campeonato en la zona sur. Esto recordemos que no tiene implicancias en lo que refiere a, no va a salir campeón Central solamente por terminar primero, sino que es una cuestión de terminar lo más arriba posible para poder definir como local en los play-offs, pero después en los play-offs sabemos que la historia es otra. Francisco Obando y Gonzalo Garelic, los dos goles para la victoria ante Belgrano de Zá Pereira como visitante para el equipo centralista, para el equipo de Martín Obando, con, bueno, como decíamos, Obando y Garelic. Los goles para Central, que es el nuevo líder de la zona sur con 20 puntos, le saca ahora un punto a Atlético Fran y Argentino de San Carlos, que son los nuevos escoltas. Para Atlético Fran se cayó en el último tiempo el equipo franquino, y esto lo aprovechó Central de la mejor manera, sumando puntos y llegando ahora al primer lugar. De todas maneras, en esos primeros puestos está todo bastante parejito, pero el que saca ventaja ahora es Central, que además volvió a la victoria después de dos partidos sin poder sumar de a tres. Había perdido con Argentino de López como visitante y empatado ante Mitre en el Rogelio Fedele. En reserva también fue victoria centralista por 2 a 0, con goles de Maximiliano Girot y de Nahuel Nasta, y de esta manera la reserva de central también ya está clasificada, se ubica en la cuarta ubicación con 16 puntos, pero a solamente un punto de los equipos que hoy están en la cima del campeonato de reserva. Hablamos de Argentino, que también ganó ayer 2 a 1 en Esperanza, ante Mitre, en el Francisco Pancho Ominal, goles de Manu Alegre y de Nico Fernández. La buena victoria de Argentino, que fíjense que Argentino por ahí arrancó con algunas dudas y ya está clasificadísimo, tiene 19 puntos a 1 de central, que ahora es el nuevo líder como decíamos antes, pero está ahí Argentino. En la discusión tiene la misma cantidad de puntos que Atlético Pilar y Atlético Franque quedó también ahí cerquita. Ya clasificado Argentino, por supuesto, como decíamos, a la siguiente fase de los playoffs de este campeonato y todavía con chance de terminar primero, que es lo que seguramente buscará el equipo de Castor Soria. Y quería recalcar este dato, después de la caída ante Pilar, ¿se acuerdan? 3 a 0 en la cancha auxiliar, una dura caída que había tenido el equipo San Carlinho. Argentino ganó los siguientes tres partidos, lo que marca también la recuperación anímica del equipo, que más allá de esa caída que sembró dudas y sobre todo generó mucha desazón, Argentino sacó adelante el torneo y ya está clasificado. En reserva, los chicos perdieron por 1 a 0 ante Mitre, sin embargo, más allá de estar sextos con 15 puntos y de que todavía no han conseguido la clasificación, está prácticamente en el bolsillo porque los equipos que hoy están fuera de clasificación y que están peleando por meterse están a 6 puntos de Argentino, así que, y faltando solamente dos partidos, dos fechas, es prácticamente un hecho que los chicos van a estar clasificando. Recordemos la reserva que salió subcampeona en los dos torneos del año pasado, así que tiene un poco la vara alta, pobre los chicos, que va a ser difícil repetir un año como el año pasado, pero ¿por qué no? Siendo que tienen realmente un muy buen equipo. Vamos a repasar los resultados que nos dejó esta fecha número 9, que recordemos que es una de las últimas, se viene esta semana, se va a estar jugando la fecha 10, el día miércoles por la noche, esto tiene que ver porque no este fin de semana, sino el que viene, va a haber Copa Santa Fe y estas últimas fechas se tienen que jugar todos a la misma hora, mismo día y misma hora, y hay equipos de la Liga Esperanzina en la Copa Santa Fe, por eso se tiene que definir sí o sí el próximo domingo esta primera fase, así que por eso se juega el miércoles la penúltima fecha y el domingo la última fecha de este torneo apertura. Ahora sí, vamos a repasar los resultados, arrancamos por Zona Norte, donde Juventud Esperanza le ganó 1-0 como visitante al Deportivo Elisa, la Juve que ahí arrancó con algunas dudas y ya está clasificada, Unión de Santo Domingo empató 2-2 como local ante Boca de Nelson, Esportivo del Norte empató 1-1 con Sarmiento de un bol, muy mal torneo para el equipo unbolense que ya quedó eliminado, Juventud de un bol perdió como local 1-0 ante Domingo Faustino Sarmiento, Victoria de Alumni, que ojo con Alumni, que está puntero, invicto en la zona norte, le ganó 3-2 a Libertad de Nelson como visitante, y San Martín de Progreso y Tiro Federal de Felicia empataron 2-2 en el Estadio Emiliano Sala, quedó libre en la oportunidad Tiro Federal de Felicia. Alumni Laguna Paiva puntero con 24, Juventud de Esperanza con 20, ambos clasificados, San Lorenzo tercero con 19, y Domingo Faustino Sarmiento con 18, las principales posiciones de la zona norte. En la zona sur, estos han sido los resultados, Argentino le ganó 2-1 a Mitre como visitante, el Depor ganó 2-1 ante defensores, y tenemos también estos partidos, Libertad y Atlético Frank empataron sin goles, Atlético Frank lo decíamos, se cayó el equipo franquino, y Libertad hay Libertad, que sigue con bastantes dudas, y hoy está fuera de clasificación, este equipo de Libertad que no tiene un mal plantel me parece, pero que sigue haciendo torneos por fuera de lo que históricamente es Libertad. Atlético Pilar masacró a Unión de Esperanza, le ganó por 7-1, una victoria holgada del equipo pilarense, que es serio candidato a pelar este torneo junto con los equipos de San Carlos, Argentino de López ganó como visitante 2-0 ante Argentino de Frank, Argentino de López jugó varios partidos seguidos como local, y eso sin duda alguna le ha dado una ventaja, pero no deja de sorprender el buen torneo que están haciendo, ya también están clasificados en el quinto lugar de la tabla el equipo de López. Y Central que le ganó 2-0 a Blaleno de Zaperera, como decíamos anteriormente. Central, nuevo líder con 20 puntos, Pilar y Argentino de San Carlos tienen 19 unidades, Atlético de Frank tiene 18 y Argentino de López 16, esos 5 equipos ya están en los play-offs. Pero además después viene el Depor que está sexto con 12 puntos, Mitre, Argentino de Frank y Libertad con 10 de esos 3 equipos, hay 2 que van a estar clasificando, o 2 que hoy están clasificando y 1 que se está quedando fuera, ya prácticamente sin chances, Vedrano de Zaperera y Defensores del Oeste con 4 puntos, tienen chances matemáticas, pero muy difícil que clasifiquen, y eliminado Unión de Esperanza con 3 unidades. Los partidos de la próxima fecha van a ser los siguientes, atención, esto se va a jugar el miércoles, miércoles por la noche, sí es cierto, va a ser mucho frío, pero bueno, va a haber que hacer un esfuerzo para poder ir a la cancha a ver al equipo. Vedrano estará jugando como local ante Mitre, Central estará jugando como local en el Rogelo Fedele ante Argentino de Frank, Central que, como decíamos, ya está clasificado, Argentino de López será local ante Atlético Pilar, va a estar bueno eso para ver efectivamente qué también anda Pilar en una cancha difícil como la de López, Unión de Esperanza será local ante Libertad, vamos a ver si el equipo valesano puede ganar y volver a meterse ahí en la discusión, Atlético Frank será local ante el Depor, una dura parada para el Depor ante Atlético Frank, que sabemos que no está pasando su mejor momento, pero de local es un equipo que se hace fuerte, y por último, Defensores, este equipo que perdió ayer ante el Depor estará jugando como local ante Argentino de San Carlos, fecha número 10 que se estará jugando el miércoles a partir de las 20 horas en reserva y cerca de las 10 de la noche, esperemos que sea lo más cercano a las 10 de la noche, que no se estire, se estarán jugando los encuentros de Primera División. ¡Gracias! ¡Gracias!